Los profesores cansados ya están quemando neumáticos en Hondo Valle. Vamos a ver cuál era la situación que se presentaba en el día de hoy allí. Veamos. Así amanece el pueblo de Hondo Valle en el día de hoy, en esta mañana, con las acciones abusivas del ministro de Educación y las autoridades de traer maestros de San Juan. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir esto. Así está nuestro pueblo, un pueblo pasivo, han hecho que se ponga un poquito agresivo con estas cosas. Somos gente decente, lo único es que no estamos de acuerdo con las actitudes que han tomado en contra de nuestros profesionales. Gracias. En Tenares, los residentes están pidiendo auxilio a las autoridades debido a que las calles están en muy malas condiciones. Veamos. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Marino Batista. Marino Batista, ¿qué edad tiene? Tengo 50 años de edad. ¿A qué se dedica Marino? Yo soy todólogo. Perfecto. Dígame una cosa, Marino. ¿Esta comunidad cómo se llama? Esta comunidad se llama Arroyo Seco Cumajón. ¿Cuáles son las problemáticas de esta zona? Bueno, Rafa, si te vamos a enumerar las necesidades de la comunidad, nos pasarían más de dos horas. Pero lo más urgente que tenemos son los caminos, que no tenemos por dónde entrar a los hogares. En esta comunidad, en esta parte de la comunidad, tenemos más de 20 familias que están incomunicadas desde hace un año. ¿Aquí, por aquí pasaba la calle? Esto era la carretera, mira. Si tú puedes ver, esta era la carretera. Déjeme ver. Ahí, la Junta de Cine... ¿Esa era la carretera? Esta era la carretera. La Junta de Cine hizo un avión aquí. Se lo llevó. El propietario de esta casa rompió la verja para que la gente pudiera pasar en motores y a pie, porque no hay acceso. Tú te dices, tú te dabas cuenta, mira, lo que era la calle, la obra es un hoyo. ¿Y ese puentecito? No, ese puente se hizo en la primera gestión del alcalde pasado, de Hermes. ¿De Hermes Rodríguez? Sí. Pues yo pensaba que eso lo había dicho la alcaldía actual. ¿Quién le estamos viendo veniendo acá? ¿Cómo así? ¿Qué no? Oye, Rafa, esa señora, la alcaldesa, vino aquí. Yo no estaba en esa ocasión, estaba fuera del país, pero ella vino aquí cuando los derrumbes del huracán. Hace un año, exactamente. Y vino y lamentablemente ni siquiera se acordaba del nombre de la comunidad Cumbajón. Porque ella había venido solamente a buscar los votos en la campaña pasada. Pero a partir de ahí, nunca más se ha visto la presencia de esa señora por este lugar. Entonces, ¿cómo es el nombre suyo? El nombre mío es Porfirio Santos y yo. Porfirio, ¿qué edad tiene Porfirio Santos y yo? 21 años. ¿A qué se dedica? Yo, la dedicación mía es seguirle a la comunidad y a Bicito. Perfecto. Tengo entendido que usted tiene un hijo enfermo. Sí, tengo un hijo enfermo. Te explícame, ¿cómo se la mandan ustedes para poder llevarlo a los médicos y darle terapia? Ay, yo, llevarlo, sacarlo, 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 en brazo, ahí, para ir, 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 para ir. ¿Y se han reunido ustedes con la alcaldesa, el gobernador, han venido por aquí las autoridades? No, 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 las primeras autoridades que estamos viendo es aquí ahora mismo, sí. Yo soy periodista. Ajá, pues eso es lo primero que estamos viendo. ¿No han venido aquí las autoridades? No ha venido a venir nadie. Entonces, ¿qué dicen las autoridades cuando ustedes van allá más o menos? Expliquen. Yo quiero decirte algo, Rafa. Con relación a las autoridades, nosotros hace unos tres meses aproximadamente, estuvimos en la gobernación provincial, tuvimos una comisión de la Asociación de Juntas de Vecinos y al gobernador, Almanza, y nosotros personalmente le expresamos las necesidades que había en la comunidad y que las personas se enfermaban aquí y que había que sacarlo, como en aquellos tiempos, en litera. Y él se sorprendió, me dijo, no, no es posible. Y en esa fecha nos prometió estar presentes personalmente en esta comunidad. Estuvimos llamándole por teléfono, su agenda supuestamente estaba muy cargada, pero llegó el tiempo de que ni siquiera las llamadas las tomaba. Entonces, todavía no hemos visto la presencia de él en este lugar y estábamos esperando todavía que se digne a venir porque le dijimos que si nos daban los materiales para arreglar esto aquí, por lo menos hacer un avión, nosotros la comunidad estábamos dispuestas a trabajar, pero no teníamos los recursos, es un trabajo que se lleva más de 300 mil pesos. Entonces, ¿con cuáles fondos podemos hacer el trabajo? ¿Qué otro problema parte del avión y los caminos vecinales enfrentan ustedes? Las calles. Mira, allí tenemos más de rumbo, no solamente eso. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa, las de hoy con José Disla. Mañana a la misma hora por el mismo canal. El compromiso sigue siendo aquí en Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Vamos. Gracias.